Muy buenos días, le damos la bienvenida al servicio informativo del diario digital Conclusión, donde les brindaremos la información más destacada de la mañana. Noticias internacionales. La Corte Suprema de Brasil dictaminó la liberación de Lula. El expresidente brasileño está preso desde hace un año y siete meses. Será liberado, aunque el proceso en su contra continúa. Noticias nacionales. Gobierno oficializó el aumento de jubilaciones, la mínima en 14.067 pesos. El incremento se formalizó por medio de una resolución de la Secretaría de Seguridad Social, publicada este viernes en el boletín oficial. País. El diputado Pastori afirmó que Cambiemos tiene la mirada en lo social. El parlamentario de Misiones remarcó que el gobierno destinó al área social casi un 75% del presupuesto 2019 y explicó que hasta que el presidente electo no asuma y dé a conocer sus proyectos, no hay una estrategia opositora. Locales. Arranca colectividades y el operativo de seguridad incluye a 150 efectivos. La subjefa de la unidad regional 2, Carina Degra, y el jefe de la agrupación Cuerpos, Sergio Cantero, hablaron con conclusión de las medidas que se tomarán en la 35 edición del encuentro de colectividades. Policiales. Una mujer denunció por abuso a un hombre que se ofreció a llevarla en auto. La víctima esperaba el colectivo en zona sur y accedió al ofrecimiento. El presunto agresor la llevó a un descampado y la obligó a practicarle sexo oral. Luego fue detenido por la policía. Gremiales. La CGT recibe a Alberto Fernández para conocer aspectos del pacto social. El encuentro se desarrollará esta mañana a partir de las 11 en la sede de la CGT de la Calla Zopardo, a donde asistirán los referentes de los distintos grupos CGTistas. Deportes. Una caravana de hinchas de Colón marcha rumbo a Paraguay. Los fanáticos santafesinos acompañan al equipo que mañana disputará la final de la Copa Sudamericana contra Independiente del Valle de Ecuador. Espectáculos. La final de League of Legends será emitida en directo por el nuevo cine monumental. El cierre de la novena edición del torneo mundial de LOL se llevará a cabo en París con una capacidad de 20.000 espectadores y se podrá ver en directo desde el cine rosarino. Esta información y muchas otras noticias las podés encontrar ingresando al sitio www.conclusión.com.ar Gracias. 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 ¡Gracias!